Al menos dos mensajes en mantas, cuya destinataria es la presidenta municipal Ariadnayala Camarillo, quedaron colocadas en la barda trasera de la Casa de Cultura de esta ciudad, en la cual el grupo denominado Alianza Popular de Ciudadanos Unidos de Atlixco pide una mesa de diálogo para abordar diversos temas sociales pendientes por resolver en este municipio. La alimentación digna es un derecho. Ariadnayala, deseamos una mesa de diálogo, sentencia en letras rojas y negras los recados ubicados en la prolongación de la Calzada del Carmen de la colonia del mismo nombre, y cuyo propósito es llamar la atención de las autoridades locales, tal cual ocurrió en administraciones pasadas. Integrantes de la Alianza Ciudadanos Unidos por Atlixco sostuvieron hace tres años un enfrentamiento a golpes con palos usados como hasta bandera y gritos con funcionarios del sistema operador de agua potable y alcantarillado del municipio de Atlixco a las afueras del inmueble de esta dependencia. Durante más de 20 minutos, ambas partes alcanzaron a corretearse y darse con todo por el tema de las tarifas públicas de ese departamento. Hace dos años, durante una manifestación en el Zócalo de la ciudad, los propios miembros de la organización, cuyo lema es la justicia social para diversos sectores atlisquenses, generaron diferencias con varios reporteros locales, a quienes intentaron arrebatarle los móviles mientras hacían transmisiones en vivo. A mediados de la exadministración del panista Guillermo Velásquez, en distintas partes de la ciudad de igual manera surgieron varios mensajes en mantas, por igual para demandar respuesta a conflictos locales y con el fin de solidarizarse con la situación nacional de desigualdad. Fuentes del ayuntamiento dijeron estar abiertos a escuchar y atender a todo tipo de expresiones sociales, siempre y cuando el respeto esté por encima de todo para dialogar. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.